Oye, yeah, yes, Ducky Don't Will, Mercedes, Los Extraordinarios, Sony, la mente magnífica, Black House Music, oh yeah Aún sigo aferrado a ti, sabiendo que no hay amor, buscando una solución, que alivie mi corazón Entiendo lo que ha pasado, no acepto que te perdí, me duele tanto desprecio, pero sigo tras de ti Aún sigo aferrado a ti, sabiendo que no hay amor, buscando una solución, que alivie mi corazón Entiendo lo que ha pasado, no acepto que te perdí, me duele tanto desprecio, pero sigo tras de ti Aquí sigo insistiendo, tras de ti enloqueciendo Cometí un gran error, no encuentro una salida, que te pasa mi vida Cometí un gran error, y hoy los celos me matan al verte en otros brazos Pero entiendo, fue mi culpa, me erró, no estaba preparado, es algo inesperado En ti ya se murió la ilusión, aún sigo aferrado a ti, sabiendo que no hay amor, buscando una solución, que alivie mi corazón Entiendo lo que ha pasado, no acepto que te perdí, me duele tanto desprecio, pero sigo tras de ti Yo fallé, yo acepté, y ante ti me humillé, y de nada valió, no tienes corazón Dime lo que pasó, quiero una explicación, porque todo ha cambiado, por favor dímelo Dime lo que todo ha cambiado, por favor dímelo Aún sigo aferrado a ti, sabiendo que no hay amor, buscando una solución, que alivie mi corazón Entiendo lo que ha pasado, no acepto que te perdí, me duele tanto desprecio, pero sigo tras de ti Aún sigo aferrado a ti, sabiendo que no hay amor, buscando una solución, que alivie mi corazón Entiendo lo que ha pasado, no acepto que te perdí, me duele tanto desprecio, pero sigo tras de ti Ayúdame a comprender, que no es lo mismo de ayer, que todo ya terminó, y la ilusión culminó Sin ti no alumbra ya el sol, porque tú eres mi sol, mi energía, mi guía, contigo estoy Si, está bien, sé que te fallé, te mentí, pero todo lo hice por ti El bien de día es lo que quiero decir, tú me hiciste mucho daño, pero sigo a ti Si supieras el daño que me hizo tu desprecio, aún no entiendo como me pagas con eso Ha sido uno, acepto, pero entiende, soy un ser humano con errores, no comprendes Hoy cuantos días por estar contigo, era distinto cuando estabas conmigo Ha sido única como eres, pero sigo, en mi noche del frío solo tú eres mi abrigo Hoy cuantos días por estar contigo, era distinto cuando estabas conmigo Ha sido única como eres, pero sigo, en mi noche del frío solo tú eres mi abrigo No hay duda, seguirá aferrado a ti, aunque tu desprecio me haga daño Y como el amor no tiene límites, las esperanzas serán las últimas a perderse Tokio Blue